Prisioner Defenders, esta organización que tanto respeto merece, con radicadas entre otros lugares en España, presentó un contundente informe sobre la represión religiosa en Cuba. El reporte detalla el complejo esquema de sometimiento del que son víctimas católicos, musulmanes, protestantes y hasta los yorubas. Hoy nos acompaña precisamente Javier Larrondo, fundador y presidente de la fundación Prisioner Defender, para contarnos sobre este reporte de libertad religiosa. Bienvenido Javier y gracias por tu sacrificio, siempre te despertamos allí, no te dejamos dormir en España. No te preocupes, porque todavía me quedan muchas horas de trabajo, no te preocupes, ¿qué tal Camilo? Muy bien, cuéntanos este informe, ¿cómo es lo de la libertad religiosa en Cuba? ¿Qué has podido comprobar? Pues mira, efectivamente, USSERF, la Comisión para la Monitorización Internacional de la Religión, es una comisión independiente, bipartidista en Estados Unidos. Bueno, pues inició un trabajo de análisis jurídico sobre la nueva Constitución y sobre cómo afectaba a la libertad religiosa. Como nosotros habíamos hecho trabajos en esa área y la organización Outreach Aid to the Americas quiso contar con nosotros, pues al final hicimos un trabajo en ese sentido. Pero de este trabajo surgió el contacto con la comunidad religiosa directo y posteriormente tuvimos la iniciativa de hacer una encuesta masiva que rellenaron una declaración masiva de 120 preguntas que rellenaron 56 líderes religiosos. Y ha salido efectivamente, ha salido la radiografía de toda la represión religiosa al menos de estas cuatro religiones, que es tremenda, es tremenda. Si quieres te cuento los aspectos que más te puedan interesar. Por favor, cuéntamelo rápido, sabes cómo es el tiempo en televisión y me interesa saber, porque es primera vez que vemos que también hablan de la religión yoruba dentro de los reprimidos, que para muchos es ser una religión protegida por el sistema o con bandera abierta por el sistema. Cuéntanos lo principal que encontraste. Pues mira, lo más importante, primero que la Constitución, por hacerlo muy resumido, es papel mojado, no es una Constitución, no es una carta magna. Y esto no lo decimos nosotros solo, sino que con las circunstancias que tiene, con las características que tiene la Constitución cubana, la Constitución cubana está desacreditada hasta por la Universidad de Oxford en su manual de constituciones, en donde la declara como un antitipo. De manera que, bueno, estamos hablando de una Constitución que no es una Constitución, pero es que además la religión la domina completamente el Partido Comunista a través de una organización que es la Oficina de Asuntos Religiosos. Por hacerlo más corto, se le llama Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. Bueno, pues la Oficina de Asuntos Religiosos, que depende del Comité Central del Partido Comunista, lo domina todo en torno a las congregaciones religiosas. Así mismo. Domina, si pueden tener electricidad, si pueden tener gas, si pueden hacer reformas, si pueden hacer procesiones, si pueden hacer sepelios, ritos, entierros, viajes, visitas, lo puede denegar o permitir todo. Eso es lo primero que es fundamental. O sea, ellos son Dios, ellos son Dios entonces. Ellos son lo que determina quién puede hacer y quién no puede hacer. Sí, si no son Dios, porque a lo mejor es demasiado, sí se quieren hacer San Pedro. Entonces, de alguna manera, esta Oficina de Asuntos Religiosos también, otra de las cosas que hace es crear falsas organizaciones, instituciones religiosas. Estas falsas instituciones religiosas acaparan el espacio natural de las verdaderas. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Iglesias para las Religiones Cristianas o Pastores por la Paz. Están creadas por la seguridad de Estado. Por supuesto. Tenemos la Asociación Cultural Yoruba, porque no la consideran una religión y le quieren quitar esa categoría. Y luego tenemos la Liga Islámica de Cuba. Se me acaba el tiempo. Tenemos que volver a hacer contacto, porque esto tiene muchísimas aristas que hay que explotar y hay que publicar y demostrar. Bueno, ya hemos dicho dos cositas, no pasa nada. Te sigo despertando. Sorry. Venga, un abrazo. Gracias por todo. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.